Seguimos en You, no te pierdas nada, cuando te enfadas con tu madre porque te parió en marzo y no en un mes guay de rebajas, porque así te harían más regalos, claro, de Vodafone You en Europa FM. Y Valeria, ¿has visto los tutoriales que te pasé de cómo inclinarse y hacer reverencias a la realeza? Todo, lo he visto todo, todo. Muy bien. Y no he traído peluca por algo. Claro, porque si te agachas, claro. Y hoy nos vamos a tener que inclinar ante el príncipe de la bachata, que ya está aquí en el parquecito, Sprintz Royce. ¡Buenas tardes, dímelo! ¿Qué tal? Oye, no sé cómo quieres que te llame. ¿Quieres que te llame Joffrey Royce, que es tu nombre, o prefieres Prince Royce? Prefiero… ¿Qué me quieres llamar tú? Pues yo… A mí me viene bien, ¿eh? Royce está bien, o Prince, como quieran. ¿Quieres que te llame José Luis y así cambiamos? No suena tan cool José Luis. Yo tengo un primo que el hermano se llama Juan José y él se llama José Juan. Y nosotros como que, coño… Imagínate para los… Qué imaginación de mi tía, ¿me entiendes? Claro, JJ y JJ se llaman los dos. Así es. No, y el hermano, el otro hermano se llama Hansel José. Venga, hombre. Con H, el papá pensaba que era con J también, Hansel. No. Anyways… Parecen un grupo de rap. Imagínate. JJ, JJ. Qué maravilla, ¿no? JJ, JJ. Hombre, tienen cinco J's como los jamones en casa, que eso está muy bien. Aquí en España un jamón cinco J's es que está muy bueno. Ah, no sabía. Sí, son como las estrellas. Y sabes que el jamón ibérico me encanta aquí. ¿En serio? Es lo único que como. Te acabas de ganar el corazón de los españoles. No, pero la verdad, yo cuando vine a España hace diez años, uff, yo solo comí jamón ibérico y gin y tonic, como por tres años seguido. ¿Gin? Eh, gin, tonic y jamón es la dieta que a mí me interesa, te lo digo. O sea, yo también me apunto a eso. ¿Con pepino o sin pepino? Con pepino, sí. Sí, sí, a mí también me gusta con pepino. No, no, es que lo ponen ahora. Es que es imposible, Valeria, que digas eso y que no suena lo que suena. Eres la única que ha pensado que el pepino va por la berenjena. Oye, ¿es verdad que te pusiste lo de Prince Royce? Porque claro, con el tema de Royce te confundían con la marca de coches. Lo he leído en alguna entrevista. En aquel entonces era MySpace. No sé si se recuerdan MySpace. Yo tengo más años que MySpace. Entonces, yo era solo, le había puesto, Royce significa realeza. Ajá. Entonces, yo le puse Prince Royce porque yo buscaba en Google Royce y salía el carro nada más. Claro. Entonces, cuando yo buscaba Prince Royce, salía. Y porque eres muy humilde. Muy humilde. ¿No? Fíjate que es raro porque en aquel entonces, obviamente, no era famoso. Entonces, la gente te mira como que, ¿y este tipo quién se cree de que Prince? Pero al principio era como un chiste. Mi intención no era que se… Incluso mi primer sencillo, Corazos sin Cara, salió debajo del nombre Solo Royce. Ajá. Creo que el Prince Royce tiene como que un sueño diferente, como que la gente puede buscarlo. Tiene mucho rollo. Y nada, ahí se quedó el Prince. Pues ahí se queda. ¿Tienes ahí o tienes, por ejemplo, cojines con coronas o tienes un, no sé, un pijama de seda con tu nombre bordado o tienes como los príncipes de verdad, ¿no? Un marco que pone, por favor, no trabajas, eres de la realeza. No, yo creo que eso, poner el nombre en una camisa así es muy… no. No, ¿no? Es muy bien, hombre. Incluso a mí me regalaron una camisa, era nice, pero pusieron el nombre Prince Royce adelante y yo como que, guys. Claro, es como soy yo, ¿no? Yo voy a entrar a la discoteca, como que, mírenme aquí, pónmelo atrás o algo, pero… Claro, da un poco de cosa, ¿no? Como que parece que no te acuerdas de tu nombre, ¿no? Y tú lo has puesto aquí, como yo era así, Prince Royce. No, por eso en las canciones digo Royce, porque se me olvida mi nombre. Pero eso es un clásico, lo de firmar las canciones, ya se ha convertido en un hito, ¿no? Como que en algún momento es un poco como los artistas que firman sus cuadros. En aquel entonces, yo lo puse al principio y al final de cada canción. Hoy en día no lo hago tanto, pero yo lo hacía porque dije, y si la gente no sabe quién soy, tienen que saber, anyways. Pero está muy bien, quiero decir, no está mal, no le vas a decir a Picasso, uy, qué vocéntrico, estás firmando tu cuadro. En aquel entonces no era popular hacer eso. Cantar su nombre no era popular. Creo que ahora es un poquito más como… ¿Podemos decir que te lo has inventado tú? ¿Podemos decir que Maluma te ha copiado? Exclusiva, por favor. No sé quién copió, pero puedo decir que yo fui por lo menos uno de los primeros, no sé. Hay que en la historia, hay que retrasar. Por ejemplo, no creo que Enrique Iglesias te había dicho, Enrique Iglesias. No, no creo. No creo que Mark ha dicho, Mark Anthony. No, creo que tampoco. O sea que oficialmente desde el You decimos como exclusiva que te lo has inventado tú. Vamos a ver, no lo dije yo, lo dijo ella. Exclusiva. Oye, vienes de Francia, ¿no? Estuviste allí el domingo. Estaba en París, sí. Estaba en París. Con el Classic Tour, que es tu gira. Sí, estaré este viernes en el Botánico. Estoy listo para pasarla bien con mi gente de toda España, de Madrid. Ha sido un placer para mí representar la cultura dominicana, la bachata. Obviamente, tengo tiempo sin viajar y sin cantar por todo lo del COVID y de verdad que feliz de estar aquí. Qué guay. Pues sí, sí, en los Jardines del Botánico, en los conciertos míticos de los Jardines del Botánico, vas a estar dentro de poco en Madrid. Y parece mentira que tengamos a Prince Royce aquí, todavía no hayamos puesto. Este mítico te espero con María Becerra, por favor. Ven que yo te espero, aquí en el lugar de siempre. Ahí donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos, donde nos enamoramos y ahora ya no estamos. Ven que yo te espero, aquí en el lugar de siempre. Ahí donde rico la pasamos, donde nos enamoramos, donde la ropa dejamos y ahora ya no estamos. ¿Cómo surge esta colaboración? Cuéntanos, ¿esto es una cosa de las disqueras? ¿Es vosotros por Instagram? Sí, fíjate, hoy en día mucho está pasando por Instagram. Yo quería grabar con una chica, quería grabar con una chica diferente, con una voz diferente. Pensé en María, quise grabar también con alguien de otro país, que no fuera el mío. Yo fui a Argentina a grabar con ella este video. Me gusta lo que está haciendo, de verdad. Me gusta el flow de ella, un flow medio dark. Medio turbio, ¿no? Medio misterioso. Eso te encanta. El tema, usamos un sample por ahí de un tema de rock. Dying in your arms. I just died in your arms tonight. Sí. Y nada, una fusión diferente para la bachata. Oye, Wines, pero tú cuando te pones como romántico, te sale ahí el agudo, ¿no? El agudo. Ah, ¿no es agudo? El tono así, el tonito que te vas. No, el tono como más agudito. Pero agudo significa que exactamente, para intentar. A ver, pues por ejemplo, de repente digo, Prince Royce. No, porque yo no hago. No, claramente yo no sé cantar. Pero como que, no sé, me parece como ahora que te escucho hablar. Es un poquito más como que alto, sí. Sí, más alto. Sí, sí. Qué gracia. Sí. Ahora estoy pensando como que canto alto así de verdad. No, 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 no. ¿No lo habéis notado? No lo habéis notado, ¿no? Claro, es un registro súper amplio. Eso está súper bien, ¿no? Sí, yo puedo cantar bastante alto. Claro, esto está muy bien. Además, sobre todo en canciones más melódicas, ¿no? Que de pronto exigen subidas, bajadas. Ahora está súper empalano ya. Oye, a mí lo que me flipa es que grabasteis una escena de acción en el videoclip. Pómela. Ah, sí, lo disfruté mucho eso, lo disfruté mucho. Pómela, pómela. Ahora siendo la toma de acción. Sí, sí, me gustó mucho eso. Tenemos ahí armas, peleas, de todo. La inspiración del video vino de un juego que se llama Max Payne. Era un juego hace como 10, 15 años de un detective que se enamoraba de la chica. La chica lo traiciona en el videojuego. Sí. Y de ahí vino como que la inspiración. Como cine negro, ¿no? Sí, exacto. Que ya no hay. Hombre, algo habrá. Sí. Habrá, sí, hay, hay. Algo habrá. ¿Te gustaría, por ejemplo, hacer una película así de acción con tiros, explosiones, persecuciones? ¿Por qué no? Me encantaría. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Has actuado ya? Lo dejamos ahí. Yo he hecho dos o tres programas de televisión, pero no puedo decir que lo he hecho tanto, tampoco. Pero así como invitado en alguna serie o en algún programa. Sí, como invitado, sí, en Hulu. Hice algo que se llama Islos High en Hulu. Ajá. Hice algo en Fox en los Estados Unidos, que se llama The Passion. Pero me encantaría hacer más. Qué guay. Estoy practicando. Oye, qué bien hablas inglés. Hombre, nació en Nueva York. Sí, sí. Yo nació en New York. Pero ¿cómo sabes? ¿Yo hablo en inglés ahora? No. Es verdad que haces un poco de Spanglish, ¿no? Sí, el Spanglish. Es que yo pienso, y cuando digo palabras malas, es que estoy pensando a veces como que en inglés. Claro. Y a veces digo una palabra en español, pero en inglés, ¿me entiendes? ¿Pero tú en qué sueñas? ¿Sueñas en español o sueñas en inglés? No, yo sueño en japonés. No, cuando sueño… Yo no sueño mucho. No me dan muchos sueños. ¿No te acuerdas normalmente? ¿Cómo es techo directamente? Yo no tengo sueños, los cumplo, ¿no? Exacto. Mis sueños en vida real. No, sí, yo nací en New York, en el Bronx. Mis padres son dominicanos. Qué divertido. Entonces, sí. Yo estuve viviendo ahí, cerca del Bronx. Bueno, en… ¿En serio? ¿Sí? ¿En New York? ¿Sí? ¿Qué parte? Pues mira, era como la 96. O sea, arriba, como cerca de Harlem. Oh, 96. Spanish Harlem. Ah, no, está cool Spanish Harlem. Sí, está súper guay. Eso está nuevo. Harlem, lo han hecho todo nuevo ahora. Ah, sí, tengo que ir, porque esto fue hace 12 años. Está muy lindo ahora. No, ahora… Ahora han subido los precios. Ay, no, por lo que me gustaban a mí las cookies de un dólar. Las cookies seguro son como 3 dólares ahora. Ay, madre mía. Me temo que ya un dólar no vas a encontrar mucho. Bueno, tendré que ir. ¿Y ya no vas a Nueva York? Sí, yo estuve ahí… Mi mamá vive allá todavía. Ah, vale, vale. Yo estuve ahí el mes pasado. Pero tienes gira para rato, porque tenía por aquí que tu gira acaba en octubre, tienes un mogollón de cosas, pero no quiero que se me pase el tema de el número uno en el Tropical Airplay Chart de Billboard. Dios mío, menudo. Oye, menudo. ¿Has pensado tú también? Pero bueno. Cuando de pronto recibes… No sé cómo recibes noticias como estas. ¿Te enteras por las redes? ¿Te lo manda directamente tu crew? ¿Cómo sabes, por ejemplo, de pronto que estás ahí en la Billboard? Hombre, por Google Alert. ¿No? Me estoy enterando ahora. ¿Esto es en serio? No, mentira. Digo, dos exclusivas en un día. Esto y lo de Maluma. No, sí, no. Ellos me dicen como… quizás como un día antes, me entero. Ajá. Y la verdad que feliz, no, agradecido, no. Lo difícil de sacar música, 12 años, discos, de allá era número uno, es una bendición. Para mí es un honor representar, como dije, mi cultura, la bachata. O sea, y de verdad que siempre es un placer ver que uno puede hacer un concierto, ver la gente bailar, ver la gente cantar, ¿no? Después de 10 años. Creo que es más difícil todavía. Y me lo disfruto más ahora, ver ese éxito. Sí. Claro, de repente miras hacia atrás y dices, mira, ¿de dónde vengo, no? A mí me pasa… A mí me pasa que… No os pasa que cuando ya lo habéis conseguido, ya se te olvida todo lo que has luchado. Pero tú que has conseguido, Valeria, mi vida. Oye, pues estar aquí contigo y con Prince Roy, o sea, bastante, ¿eh? Bueno, eso es verdad, eso es verdad. A veces hay que como que tomar un momento y ver… Claro. ¿Sabes? Dónde viniste, lo que has progresado, porque a veces uno también como que uno siempre quiere más, más, más. Y uno se le olvida como que, hey, esto es lo que querías y a veces uno no aprecia eso. Cuando llegas a un sitio ya estás mirando dónde ir al siguiente, ¿no? Como que no tienes tiempo de decir, hey, estoy aquí, ¿no? Esto está muy bien. Sí, después de esto quiero ir a comer. Estoy pensando… ¿Jamón ibérico y aging tonic? Jamón ibérico all day, siempre. O chorizo, o cosas así como… No sé, ¿qué te puede gustar aquí? No, ha probado el chorizo todavía. ¿Chorizo no? Aquí no, todavía no. No hagas planes de besarte con nadie por la tarde, pero está buenísimo. Ah, no, no, si no puedo besar a nadie, no puedo. No, a ver que es dominicano, ¿eh? Que lo tiene en la sangre. Este tiene que pillar por sus huevos. Por cierto, me encanta este vídeo donde compartías como expresiones típicas dominicanas con María Becerra, que te explicaba como cosas típicas argentinas, ¿no? ¿Cómo vergonzoso? Como que está llantando. Hay antoso. Ok, ok, entiendo. Bueno, referé. Eso es… Más o menos. Más o menos. Che. Che. Como loco, como hilo. Como hey. Como un che. Como un hey. Ahí estáis como compartiendo. ¿Por qué me hago confundido siempre? Siempre estoy como confundido. ¿Con mirada dices? ¿Qué quieres decir? ¿A ver la mirada? No sé. O sea, por ejemplo, ¿hay alguna expresión dominicana que nos venga muy bien saber aquí en España? Por ejemplo, de cara a entender que se diga muy a menudo en las bachatas o cosas así. Y por ejemplo, no bulto. No bulto. No bulto. ¿Se la saben? No. ¿Qué es no bulto? Un bulto literalmente es como una maleta. Pero no bulto. Es como que no es mentira. Te estoy hablando en serio. Ok. El amor ibérico me encanta, no bulto. Como te estoy diciendo la verdad. O sea, te lo juro. Verdad. Sí, exacto. Hasta es verdad. Vale, ok. La voy a utilizar. ¿Alguna más? ¿Qué expresión así como típica española tendríamos que enseñarle que le venga bien? Why is that cool? ¿Why? Sí. ¿Why es muy buena? ¿Qué más? Ay, la típica. ¿Cuál decimos aquí mucho? Pues no sé. Que no sea una mala palabra. Que no te suene, ¿no? No, que no sea una mala palabra. Que no sea una mala palabra, claro. Porque siempre me aprendo las malas palabras primero. No, eso no. Eso no. Olvídate. Tienes que ser educado que eres un príncipe. A ver. Déjame pensar. ¿Rallar? ¿Rallar? ¿No te rayes? Sí. Esa es una mala. ¿Una mala? Bueno, a ver, es negativa pero no es un insulto. Cuando alguien se raya es cuando alguien se agobia o le da muchas vueltas a algo. Y te dicen no te rayes. Oh, como que no te preocupes. Como overthink. Oh, overthink. Ok. Sí, es como no te rayes, no te rayes. Qué bien, Ana. Y la bilingüe era yo. Sí, sí, sí. Increíble. Oye, estamos a punto de hacer una pausita pero a mí me gustaría ver ese lado a lado que es otro de los últimos temas que has sacado. Vamos a poner un poquito porque además tienes vídeo oficial de Zumba con el tema. Y eso, ¿cómo no veo? A ver, quiero verlo. Bueno, las casas de bachata. Ahí está. ¿Eres muy de bailar cuando sales o te dedicas a sentarte, a tomar tu gin tonic y a ver cómo baila el resto? Yo, sí, a mí me gustan como que una barra tranquila. Barrita, ¿no? Eres de barra tú. Me siento ahí. Y cuando suena una canción tuya en la discoteca, ¿te da ilusión o haces, uy, 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 te vas al baño? Uf. Te escondes, ¿eh? Molaría que la bailes a saco. No, me gusta, me gusta, me gusta ver qué está pasando en los lugares, qué le gusta a la gente. Claro. ¿Quién baila a bailar? ¿Quién sale a bailar? ¿Me entiende? Como que me gusta eso, sí. Eso mola mucho. Bueno, de lo que no te puedes esconder es del juego que te ha preparado Valeria para la siguiente sección en cuanto escuchemos este tema. Seguimos en You No Te Pierdas Nada cuando vas a una tienda de artículos de broma y preguntas si tienen el ok diario. De Vodafone You en Europa FM. Y seguimos aquí con Prince Royce y ahora Valeria. ¿Cómo tenemos este jueguecito? ¿Estás preparado? Lo tenemos, lo tenemos. Antes de que lo empieces, creo que tenemos una exclusiva, pero una de verdad, no de las que me invento yo. Estoy en lo cierto, Prince Royce. Tenemos una primicia. Este viernes sale un tema con Nicky Jam y J. Will, una chata hermosa. Venga ya. ¿Cómo se llama? Se llama Si te preguntan. ¡Oh! Si te preguntan de mí, ¿qué vas a decir? Voy a decir No Bulto. No Bulto. Es muy guay, No Bulto. Bueno, vamos ahora con el juego preparado para ti. Como tu nuevo tema se llama Te Espero, te hemos preparado un test para ver cómo se te da eso de esperar. ¿Ok? Vamos a empezar. Alguien te está esperando. Te llama para ver si te falta mucho y le dices que ya estás llegando. ¿Qué significa? ¿Estás a menos de cinco minutos? ¿Acabas de salir de casa? ¿O acabas de salir de la ducha? Estoy a cinco minutos o menos. Vale. O sea, eres puntual. ¿No? Sí, sí. Yo trato de ser. Cuando la gente me dice que están llegando y están en la ducha. ¡Wow! Matar. Muerte. Sí, sí, sí. Yo creo que soy puntual. Sí, ¿no? O sea, te da mucha rabia que te hagan esperar mucho. Sí. Pero ¿alguna vez has puesto alguna excusa de esas? Ok, de vez en cuando. A veces es como que, uff. Estoy a 15 y estoy a 30. Ya, ya. Qué bueno. Siempre hay un atasco que puedes poner de por medio. No lo hago mucho, pero a veces sí. Qué bien, oye. Y ¿alguna vez te han pillado diciendo, no, no, sí, estoy al lado? Y de repente te dicen, me acaba de mandar tu compañero de piso en Stories que estás en toalla. No, no. No, no, nunca te han pillado. No tiene compañero de piso, ¿no? Bueno, entiéndeme, es una expresión. Y ya no sé qué es broma. Vamos con la siguiente. Te imaginas, ¿no? Como miras, la bachata no da dinero, somos siete en la casa, tenemos que compartir. Si tenéis algo suelto. Ella dijo como que estás en la ducha y alguien me tomó una foto en la ducha. Claro, claro. Como que están todos esperando la cola. Bueno, te toca esperar en un sitio público lleno de gente. ¿Qué es lo más probable que hagas? Entablas conversación con alguien desconocido. Empiezas a imaginarte la vida de las personas a tu alrededor, te dedicas a desnudar mentalmente a todo el mundo. Es un poco creepy. No, eh... Si estás sin batería o sin cobertura, no puedes mirar el teléfono. A la persona que se pregunta es a little creepy. Sí. Sí, aquí lo llamamos guionistas del You, que es el sinónimo. Yo no, yo normalmente me quedo tranquilo con audífonos en mi teléfono. No, yo no... Pero sí, por ejemplo, imagínate que estas situaciones horribles, quiero decir, fin del mundo. No tienes batería en el teléfono, no puedes reproducir música. Te tienes que quedar ahí tú solo con tus pensamientos en, yo qué sé, esperando en un aeropuerto. Se tira el andero. Yo me quedo solo con mis pensamientos. Te pones ahí, tienes algún, yo qué sé, algún juego mental que hagas. O sea, es tipo, pues esto, ¿no? Como pensar cómo se llama la gente o estas cosas de... Es que la cara de Pritch es buenísima. Ustedes hacen eso. A mí me encanta. O, por ejemplo, esto de imaginarte a qué se dedica una persona. Mira, este tiene una cara de dentista que no puede morir ya. De verdad. ¿No te estás imaginando a todo el mundo desnudo aquí en este cuarto? No, eso no. No. Eso no, porque hay gente a la que conozco desde hace muchos años y no quiero imaginarme la desnuda. No, Raúl, no, siéntate. Raúl, siéntate, es demasiado tarde, lo estoy imaginando. No. No, me va a tener que pedir la baja, por favor. No. Tiene un champiñón. Nota mental, no comer champiñones nunca más. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos, ¿no? Mejor para ti sobre todo, Ana. Bueno, vamos con otra. Estás en una sala de espera. ¿Qué haces para pasar el tiempo? Yo creo que nos ha quedado claro que está él solo con sus pensamientos, pero vamos a probar. Pero vamos a insistir. Empiezas a ojear revistas que nunca comprarías. ¿Te entretienes con el móvil o te quedas mirando al infinito mientras cuentas los minutos mentalmente? Me entretengo con el móvil, creo que es algo común que todos… Instagram. Eso te iba a decir, ¿qué es lo que más usas del móvil? Instagram, algún juego. Twitter, yo jugaba mucho The Sims, like SimCity. Sí. Yo jugaba mucho Pokémon GO también. También Pokémon, o sea, eres de eso. Mi manager estaba hablando que la última vez que yo estaba en Madrid, yo estaba caminando en la noche, como a las 2 de la mañana, jugando Pokémon GO. No, oye, mucha gente, de hecho… Por lo menos estamos haciendo ejercicio, caminando. Eso es verdad, te viene muy bien. Eso es súper importante. Es una app que por lo menos te obliga a caminar, es lo que te llevas. Sí, pero también mira dónde está el Pokémon, porque hay mucho tráfico aquí en Madrid y te puede pillar un coche. No, estaba caminando. Ya, 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 pero que igual Pokémon está en gran vía, ¿sabes lo que te quiero decir? Oh, sí, sí, no, pero… Simplemente ten cuidado, Prince, por tu salud. No, yo soy el tipo de persona que estoy cruzando la calle así. Por eso, por eso. Oye, pero ¿alguna vez has mirado, por ejemplo, los móviles tienen a veces la función de ver cuántas horas al día es dedicado al móvil? ¿Se te ha ocurrido entrar ahí y mirarlo? Sí, sí. ¿Y qué tal? Está… Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Un récord. No, yo he tratado de bajarle, he tratado de no utilizar el teléfono. Sí, no, como decir, aquí te quedas en esta mesa media hora, no te voy a consultar, ¿no? Y estar como intentando hacer otras cosas. ¿Tienes algún hobby o alguna afición que no tenga nada que ver con el teléfono? Sí, yo monto motor, yo hago skydiving solo. ¡Guau! Tengo mi licencia de skydiving. ¡Qué guay! Yo tengo mi licencia de buzo, me voy buceando de vez en cuando. Madre mía, me esperaba algo como puzles, que estoy flipando, ¿sabes? ¿Qué más? ¿Y pescas? He pescado, sí, pero no te puedo decir que… Bueno, no hace falta, no soy yo ni un… No me entero, pero vamos, que he pescado, ¿no? Sí. Yo creo que tú te llamas Sofía y tú Alejandra. ¡Toma! ¿Cómo? Dice que tú crees que tienes cara de Alejandra y yo tengo cara de Sofía. ¿Ves que engancha este juego? Ahora estoy pensando en nombres. Cuando no tengas batería en el móvil y estás así con un montón de gente, imagínate qué cara, qué nombre tienen. Fíjate. Claro, o la profesión, que de repente pasa por ahí y dices, este señor corta troncos, seguro. No, que tú te quedas con eso. La profesión. O sea, tú todo el rato que te estamos preguntando estabas pensando en un nombre. Estaba pensando en eso. ¡Claro! Madre mía, con el dominicano. Mira, vamos con la siguiente, la del restaurante. Estás en un restaurante y tardan mucho en traerte la comida. Léelo a tú, ya. Le voy a dar las opciones. Entonces, cuando tardan mucho en darte la comida, A, te limitas a mirar de manera pasivo-agresiva a los camareros, tipo... Sí, se ha entendido. B, te quejas y pides el libro de reclamaciones. O C, te relajas y te emborrachas mientras esperas. No, no, yo le pregunto a ellos qué está pasando. Por ejemplo, estuvimos en París y ordenamos cerveza y la cerveza todo nada más tiene que... Y ya. Y estaba durando mucho. Le estábamos preguntando, hey, qué está pasando. Entonces, no, yo creo que... Y que pasó que estén cansada. ¿Llegó o no llegó? Llegó, pero ya no fue lo... La experiencia ya no fue igual. Es que la rabia, ¿eh? Cuando ya te sirven tarde, te lo tomas como a disgusto. No fue igual la experiencia, sí. Y te invitaron, ¿te invitaron por tardar? No, ¿qué me van a invitar por tardar? Mira, de verdad que los franceses son muy así, ¿eh? Sí, los franceses, de verdad. Y todo el mundo, no éramos nosotros nada más. Allá todo el mundo estaba enojado por ahí. Pero no, no nos invitaron. Y ya habíamos pagado. Hombre. Pagamos por... Yo nunca vi eso nunca en mi vida. Yo pagamos primero. Sí. Entonces no podíamos irnos. Claro, y te hacen pagar como si fuese un delincuente. A mí me da una rabia cuando... Era como 100 degrees Fahrenheit. ¿Estás en serio? Estamos sudando. ¿En serio? Pero eso no era un bar, era un escape room. O sea, qué maldad. Eso que era en París, por Montmag, ¿por qué zona? Eh... No te flipes que ahora vas a decir que también lo has vivido en París, que te veo venir. Era el rumbo del Tower. Ah, ok. Sí, va bien. ¿Te cuesta mucho, por ejemplo, esperar cuando tienes hambre? ¿Eres de estas personas que cuando tienen mucha hambre se empiezan a tener de maluca? Las preguntas de Ana son... Está francesy. No te parece que en el restaurante la comida no llega. ¿A ti te pasa que cuando tardas mucho en comer o si estás en el estudio y tal? Creo que es algo normal, todos nos sentimos raros. Pero hay gente que lo lleva peor que otras. Hay gente que no le puedes hablar si tiene hambre hasta que no coma. ¿Eres de esas personas? O de las de hasta que no tomo un café no soy persona. Esto lo decimos mucho aquí en España. Yo tomo café cada mañana. No sé si estoy adicto ya. Creo que sí. Mira, te voy a hacer una pregunta yo, Prens. Oh, oh. Es la última, ¿eh? Es la última. La última. Mira, tú, como profesional en bachata, aquí se suele decir que en la crisis de los 40, 35, mucho hombre en general, más género masculino que femenino, se va a las clases de bachata para arrimar cebolleta. Claro. Como en plan de, no, es que quiero un hobby nuevo, es que... Hombres. Sí. Muchos, muchos señores de los 40 dicen, ahora voy a aprender a bailar, que dices, no, José Luis. Entonces, tú has visto mucho en ese mundo, de repente, tú que eres de bachata real, ¿no? De bachata... Tú quieres que te enseñe a bailar bachata. No, 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 no. No sabes cómo decirlo, Valeria. No, yo no, no, no. Que te conozco. No tengo crisis todavía. Lo que te quiero decir es que has sentido eso o tú en tu mundo no existe esa gente. No, sí, sí, yo sé. Yo lo veo mucho en Instagram, que van en clases de bachata. Pero ahora estoy entendiendo por qué a los 40 quieren hacer eso. Claro. Porque ellos tienen un movimiento. A ver, a ver, a ver. Que hace mucho. A ver. Que es así. ¡Uh! Bueno. Y después como que... Madre mía, es que eso ya es. Y ahora que lo estoy pensando. Tiene sentido. ¡Claro! Tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y te has inventado tú ese movimiento exclusiva? ¿Otra exclusiva? No, no, no. Eso yo lo vi. Eso yo lo he visto online. Ah, ¿lo has visto online? Te digo una cosa de Prince Royce. Ahora mismo yo tengo una ola de calor encima. Con ese movimiento, no te lo puedes ni imaginar. No, y... O sea, has subido a 100 degrees Fahrenheit el plató entero. ¿No lo has visto ese movimiento en la carrera? No, pero queremos verlo otra vez. No, pero queremos verlo otra vez. Lo voy a andar viendo toda la tarde. Para que no te sorprendas cuando vayas a una clase de bachata y se te pegues el hombre de 40 años. Lo que pasa es que los que se apuntan a bachata no bailan como tú, Prince Royce. No se cimbrean así. No, no es lo mismo. Es como ver caerse una puerta. Claro. Muchísimas gracias por pasarte por aquí por el parquecito. Ya sabéis que están los Jardines del Botánico. Estás además de gira por toda Europa, así que podéis verle. Estás en Milán, estás en un montón de sitios. Este viernes Jardín de Botánico, para que me vean. ¡Venga otra vez el movimiento! ¡Qué mejor manera de que Marta está bailando! ¡Gracias, Prince Royce! ¡Gracias, Prince Royce!